Bueno, gracias País, seguimos con más detalles acompañando lo que viene a ser esta situación difícil lo que se vive justo acá en el punto de bloqueo de lo que viene a ser Pizana, provincia Carrasco el tema de los gases lacrimógenos que sigue en contra de las organizaciones sociales que situación más compleja realmente la que se vive en este momento, el contingente policial que viene y claro, se da esta situación realmente lamentable se tiene esta imagen, este panorama cuando la policía sigue con esa intención de poder desbloquear este punto de bloqueo acá en Pizana es difícil la situación, como podemos observar en imágenes este es el panorama de tanto de humadera que tenemos además en esta situación qué situación más difícil realmente es lo que podemos ir mostrándoles cuando se sigue con ese tipo de, el uso de los gases lacrimógenos acá en este punto de bloqueo de lo que viene a ser Pizana, provincia Carrasco de esa manera se está avanzando justamente con el contingente policial que ha venido a este sector de este punto de bloqueo de lo que viene a ser Pizana las imágenes son claras, es difícil, no es fácil estar en estas situaciones es lamentable realmente lo que vive el país en esta situación, en esta coyuntura política a nivel nacional imágenes que vamos compartiendo entonces con todos ustedes mediante nuestras redes sociales este es el panorama que podremos ir mostrándoles a todos ustedes mediante nuestras redes sociales de lo que se vive acá en este punto de bloqueo de lo que viene a ser Pizana que corresponde a la provincia Carrasco el contingente policial que va avanzando paso a paso para justamente intentar aperturar esta carretera podemos ir mostrando entonces todo lo que está pasando en esta situación en esta tarde difícil para lo que viene a ser el país podemos ir observando también acá están las imágenes de los agentes químicos, los gases lacrimógenos que se ha ido utilizando básicamente contra los hermanos de las organizaciones sociales con el contingente policial estas son las imágenes, la realidad que se vive justamente en esta situación realmente muy compleja, difícil lo que se vive toda esta situación acá en el país en lo que viene a ser este sector de Pizana y podemos ir observando como los camiones de alto tonelaje empiezan también ya a avanzar por uno de los carriles que ya se ha ido aperturando por el uso de la fuerza lamentablemente de la policía como siempre con ese tema de lo que es los agentes químicos el tema de los gases lacrimógenos en ese abuso de poder que lamentablemente se ve a nivel nacional lo que ha pasado en ese punto de bloqueo también en el sector de Parotani y hoy se lo vive también acá en lo que viene a ser el sector de Pizana en este punto de bloqueo cuando se ha hecho ese uso de fuerza para aperturar este punto de bloqueo es la manera como va operando entonces todo lo que es el gobierno de Arce Catacora que en base a la fuerza intenta aperturar todo lo que son las carreteras bueno, de esa manera entonces vamos mostrando toda la situación que vive el país en esta jornada en esta tarde que se torna realmente muy, muy difícil la policía, el contingente policial que ha llegado con todo su armamento su arsenal de gases lacrimógenos para poder aperturar esta carretera de lo que es Pizana en esta provincia Carrasco son imágenes que vamos mostrándoles a todos ustedes de todo lo que va pasando en esta jornada entonces cuando ya van avanzando también justamente los camiones de alto tonelaje que van a seguramente llegar hasta el departamento de Santa Cruz este es el panorama que podemos ir mostrándoles pero lamentablemente se sigue con el tema del uso de los gases lacrimógenos en contra de las organizaciones sociales que están también replegados a las faldas, a las orillas de lo que viene a ser este sector esta serranía bien, hacemos una pequeña pausa estamos con más detalles